¡Arriba los técnicos! ¡O sea, aparte de gañotes rudos! ¡Arriba los rudos! ¡Arriba los rudos! ¡Arriba, espérate, espérate! ¡Ai no! ¡Cidau, cidra! ¡Justice! ¡Sue different! ¡Voy, pues! ¡Apícate! ¡Y un King cabrón, cuál es! ¡Ay, cabrón, que se tiene! ¡Rópele la mano, vecino! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡Pásalo! ¡Que bastante! ¡Vamos! ¡Vamos!